Ahí nos vamos La música que le gusta a mi compadre Quique Pérez Esa música del recuerdo Que nunca pasa de moda Canta Reinaldo Si yo tuviera un palacio De ti no me olvidaría Si yo tuviera un palacio De ti no me olvidaría Porque tú eres reina, reina Mira de la vida mía Porque tú eres reina, reina Mami de la vida mía Chilipo, abó Chilipo, abó Chilipo, abó Chilipo, abó Con esos ojos que tiene, yo nunca te olvidaría, con esos ojos que tiene, yo nunca te olvidaría, porque tiene ojos lindos, igual que la madre mía, porque tiene ojos lindos, mami, igual que la madre mía. A Chilipú, Abo, Abo, A Chilipú, Abo, 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 Abo. Música Con esos ojos, mamita, Chilipú, Chilipú. Y cuando una brighta, mira con tu atacado, negra, mira, me tienes loco y arrebatado, a Chilipú. Chilli, chilli, goza mi rico chilli Venga, grita, ven y goza conmigo Chilli, chilli, chilli Suena de... Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli Chilli, chilli Chilli, chilli 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 A Chile, Chile, que rico es Chile Con ese cuerpecito negra, mira que me tiene loco Poquito a poco, poquito a poco me rompe el loco A Chile, 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 gozame a Chile Ven, negrita, mueve tu cintura como sabes tú A Chile, 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 que rico es Chile Ven, 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 ven y goza contigo A Chile, Chile, Chile Repítelo A Chile, Chile, Chile Para suelar A Chile, A Chile, A Chile Dice Wow A Chile, A Chile Esto quema A Chile, A Chile A Chile A Chile, A Chile A Chile, A Chile Dile Juan Pablo 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 Dile Juan Pablo